Vamos a comenzar con el corre-corre, amigos, que se ha formado en un vecindario de Pittsburgh, en Pensilvania, donde un hombre recibió a tiro limpio a los agentes del alguacil, que tocaron su puerta con una orden de desalojo. Ahora, ninguno de los uniformados resultó herido. El sospechoso, por su parte, se atrincheró en la casa, disparando cientos de balas con un rifle estilo militar. Incluso derribó dos drones de la policía. Las autoridades evacuaron las viviendas vecinas y cerraron las calles a varias cuadras a la redonda, en lo que se resolvía esta peligrosa situación.